¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estás? Un placer que nos esté acompañando. Soy Cristian Márquez. Permítame acompañarle. A continuación le presentaré las noticias más importantes. A muy temprana hora, hoy el presidente de México, Felipe Calderón, salió ante los medios de comunicación para pronunciar al nuevo titular, al nuevo gobernador del Banco de México. El nombre que se pronunciaba muy fuerte, como lo habíamos comentado nosotros hace ya unos días, era el de Agustín Cárdenas. En efecto, el presidente Felipe Calderón, de esta manera lo pronunció como titular del Banco Central. Las credenciales académicas y profesionales del doctor Cárdenas reflejan la solidez intelectual y profesional de uno de los economistas más destacados del país. Y para Agustín Cárdenas aún le resta una prueba final, pues tendrá que ser ratificado por el Senado de la República. El presidente de México ya pidió el apoyo de los senadores. Asimismo, en caso de contar con la aprobación del Senado, insisto, sé que el gobierno federal a mi cargo trabajará en estrecha coordinación con el Banco de México. Y Agustín Cárdenas se mostró agradecido por la designación que tuvo el presidente Felipe Calderón al colocarlo como nuevo titular del Banco de México. Agradezco al presidente de la República la distinción de la que me hace objeto al someter a consideración del Senado de la República mi designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y en caso de ser aprobada, ocupar el cargo de gobernador de dicha institución. Y en datos importantes, quien releva al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Cárdenas, el que queda como nuevo titular de esta dependencia, que fue designado por el presidente Felipe Calderón, es Ernesto Cordero Arroyo, quien será el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez también el presidente Calderón pronunció al nuevo secretario de la Sede Sol y nombró a Heriberto Félix Guerra. Son los nuevos nombramientos que hace el gobierno ante estas instituciones. Pasando a más información, bueno, lanzan una fuerte acusación contra Rafael Acosta Juanito, pues presuntamente hay dos actas de nacimiento falsas. Rafael Acosta Juanito niega haber falsificado su acta de nacimiento para competir por la demarcación en Iztapalapa. El gobierno capitalino informó que el jefe delegacional en Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, en realidad se llama Rafael Ponfilio Acosta Ángeles. Esta declaración se da después de señalar una posible falsificación del acta de nacimiento del delegado para contender por la delegación Iztapalapa. Ante esta situación destacan dos actas, en una se observa su fecha de nacimiento en 1960 y otra de 1958. Acosta negó haber falsificado su acta para competir por la demarcación de su cargo. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. En más información, el presidente venezolano Hugo Chávez hace fuertes acusaciones contra el gobierno mexicano. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, criticó las declaraciones provenientes del gobierno mexicano ante las elecciones presidenciales en Honduras, tras calificarlas como un paso importante después de cinco meses del golpe de Estado. Chávez hizo un llamado a la reflexión al gobierno de México, insistió que las elecciones no son condición suficiente para legitimar las autoridades. A su vez, puntualizó que las perspectivas de la canciller mexicana a Patricia Espinosa, referente al tema en Honduras, lo dejan muy preocupado. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Y vámonos rápidamente con los detalles deportivos con el señor de los deportes, Mauricio Mejía. Necaxa e Irapuato se verán esta noche las caras en el primer duelo de la final de ascenso. Los dos finalistas de la liga en ascenso ya saben lo que es el máximo circuito. Necaxa descendió por cuestiones deportivas e Irapuato por decisiones administrativas, pero en la cancha los dos tratarán de ganar el derecho de ascender, aunque en este torneo de apertura no se decide qué club debe sumarse al máximo circuito. Necaxa juega en casa, en su Estadio Victoria, a partir de las 17 horas en el estadio, que les ha dado muchas alegrías, pero asimismo los ha dejado ya en la liga de ascenso. La comisión de arbitraje designó a Carlos Manuel Martínez como silvante central y quien será auxiliado por Luis Manuel Rivera y Miguel Ángel Hernández. Cabe destacar que este partido estará dando medio boleto para que puedan decidir quién será el que sube en el clausura 2010 cuando se juegue la ya tan sonada final para subir a la primera división. Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana con más información a nombre de todo el equipo de Noticias. Gracias, soy Cristian Márquez, nos vemos el día de mañana.